El día de hoy van a la otra mano sube El día de hoy van a la otra mano sube El día de hoy van a la otra mano sube El día de hoy van a la otra mano sube El día de hoy van a la otra mano sube El día de hoy van a la otra mano sube El día de hoy van a la otra mano sube El día de hoy van a la otra mano sube El día de hoy van a la otra El día de hoy van a la otra mano sube El día de hoy van a la otra mano sube El día de hoy van a la otra mano sube El día de hoy van a la otra mano sube El día de hoy van a la otra mano sube El día de hoy van a la otra